Hola La cara aquí, mueve Is it the conclusion that we were the Do you want to put it on how we waste our blood? ¿Usted me quiere poner en la calienta? ¿Usted me quiere poner en la calienta? ¿Usted me quiere poner en la calienta? ¿Usted me quiere poner en la calienta?